Recién estaba todo nublado, ahora está saliendo el sol. Hace 5 segundos empezó a llovizar. Estamos frente a la Armada Argentina, la base naval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el... ¿cómo se llama esto? Catamarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? Nos está llamando la atención a nosotros para que nos quedemos acá y nos vayamos con los que están acá con los cachorritos que se fueron recién entonces nos deja acá o como quien diría y nos vamos hacia el cachorro que se fueron para el lado de Chile que es en aguas someras Claro, ¿quién dijo eso? que nos quedó? ¡Muy bien! y ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tienes que hacer que... ¡Gracias! 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 Bueno gente, acá estoy comiendo merluza negra con centollo en Bolívar un restaurante típico, clásico, antiguo de 34 años, más o menos en el puerto de Ushuaia ¿Qué es esto? ¿Cómo está? ¡Gracias! ¡Y el vino! ¡Qué bueno! Pero esto es increíble una rusa negra con cento jamón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!